Es lo que llevamos ya, hombre, llevamos 50 años cantando. ¿Qué es lo que dice los servillanos? Toda una vida cantando y con la misma ilusión Toda una vida cantando y con la misma ilusión De aquella vez la primera que la musa nos llamó Le cantamos con orgullo a la noble Andalucía A la noble Andalucía Que por grande que sea el mundo, más grande es la tierra mía Toda una vida cantando, entregando en el corazón Cinco hermanos en la celda Y hasta que nos queda Dios, los romeos de la muerte